¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo lunes de Diseñando Aldeas? Ahorita me están pidiendo muchos ayuntamientos de nivel 8 con el nuevo mortero La verdad es que bueno, en parte se me espera este lunes porque bueno, ya saben que el lunes es parte de esta serie Y por otro lado, diciendo seros amigos, no mames, si ya tienen ayuntamiento nivel 8 Pues deben estar subiendo el mortero hasta nivel 6, entonces ese mortero va a ser un hueco en su aldea O sea, no lo van a tener hasta que ya seas ahora así, aunque sea 5 o 6 o una madre así Por eso es que también me había detenido, no lo había hecho Pero pues bueno, para toda la gente que me estaba pidiendo y pide en Twitter Y me estaba diciendo en redes sociales que les hiciera este diseño Bueno, espero que les guste, este diseño es 100% mío Por eso es que van a ver que de repente empiezo a jugar mucho con la parte de arriba Para que bueno, no te puedan sacar el castillo tan fácilmente Traten de siempre tener magos, aunque sea en el castillo, un dragón posiblemente Y bueno, con las trampas jueguen ustedes también Traten de ver si les funcionan o no en el lugar en donde las voy a poner Si no, pues ustedes jueguen con ellas Digo, yo voy a hacer lo mejor que pueda con este diseño Este sí es un diseño 100% mío Y si no les funcionan las trampas, pues jueguen con ellas Insisto, pónganlas arriba las trampas aéreas Y eso que yo creo que es donde más les podría servir En fin, espero que les guste este video Como siempre, tu like hace la diferencia Y si se juntan 300 likes, les subo un diseño para la guerra de ayuntamiento nivel 8 Que estén muy bien y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!